también hay para las víboras enros que entrenan es cierto hay muchos mira sí que usan las calaveras y para los que son instagrammeros para hacer esta curada en de canela barris está esta la moneta que canta con más lolis está bonito hola chicos y chicas vean esta mini que buenita está está hermosísima vean su trajecito todo está bien padre aquí tenemos otra mini esta se la van en llegar aquí tenemos otra de colores muy bonita pero me gustó más esta cabello y miren tenemos a la morenaza las extra y que creen que llegó llegó la otra extra fancy la de pelo anaranjado que dicen que tiene su ropa de tela de cortina hay que curada ya vieron su mascota está hermosísima su mascota la verdad vamos a ver si vale la pena es que si vale la pena por los accesorios vamos a ver los accesorios qué bonita su bolsa los aretes el tono del pelo también está bonito diferente voy a mover poquito vamos a ver por la parte de atrás vean qué bonitas son las extra fancy la morenita no ha llegado aquí aquí tenemos para los amantes de la shadow shadow high hay la del globito en la boca vean esta hermosísima cabello dorado todo hermosísima los accesorios que traen vean esta todo elegante pues aquí están todas ellas muy 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 hermosas qué les digo a ustedes que las colecciona mucha gente se ha enamorado de estas bellezas las mermes mermace son muy bonitas y pues a ver que se animan vamos a ver el lado de barbie pues del lado de barbie tenemos los fachos creo que el único nuevo que son estos que son un poquito más tropicales vean esta morenaza con este cabellazo está muy bonita miren el malibú con pitilingo padre aquí tenemos más ropita esta ropita está muy bonita disculpen es el área de niños y todos gritan aquí ay qué bonita ropita 5.99 muy muy bonita aquí les voy a dejar las novedades el carrito de las extra y esa esta esa es lo que me la voy a llevar está muy bonita vean aquí tenemos la otra fancy y este siguen sin rebajarlo ay porque no llega la kira quiero a la kira de las total y hair nuevas no han llegado y pues como ven aquí tenemos a otra barbie extra deluxe la morenaza con unos ojos muy bonitos nos vamos a llevar a esta hermosísima y le hacemos el unboxing con la morena es que esta está en 22.44 cómo la ven muy bonito ahí déjenme en los comentarios cuál se llevaría oh esperen me faltó mostrarles de este lado las L.O.L.O.M.G vean qué bonitos con 20 sorpresas esta creo que les hice el cambio yo Jesús y sus dos si lo siguen si no lo siguen vayan a verlo está muy bonita son las L.O.L.O.M.G. Pierce esta también está muy muy bonita están también todas todas están muy hermosas vean como que resurgieron vean esta peinadazo muy hermosa esta trae muchos outfits vamos a ver la parte de aquí abajo vean aquí otra tiene todos esos accesorios vean esta no la habíamos visto es la otra que también tiene el efecto en la cola de la sirena es tan padre a ver si se puede ver a lo mejor así le hay muchos accesorios y su cara está preciosa color Shane Kale dice que cambia el color wow pues espero les guste está muy bonita en 39.99 pues si da bastante da más que la Barbie que la Barbie extra sorry Barbie pero es la verdad está dando más accesorios esta está preciosa ¿quién es? ¿quién es? Isley Isley de Rainbow High no pues si la siguen poniendo así voy a caer en la tentación lo bueno es que hasta le gustan a mis niños tengo a quien dársela que bonita ahora sí hasta aquí llegamos cuídense mucho y diviértanse coleccionando y ya para completar el video vean pusieron en oferta a 35 dólares este incluye pues yo creo que nada más el mueble no está tan chilo pusieron en oferta también a esta en 19 dólares y a esta preciosura también ya la pusieron en oferta en 19 dólares y para los que son de fan de estas monas son muy grandes My Life ahí están las nombres se parece como Juanita Pérez pero más casuales ahí vean esto lo hicieron peinado y todo mira esta está bonita con los ojos verdes y el cabello morenito mucha ropita todo está muy bonito de este lado mi caballo esas son las monas que asustan ah no estas no son las que asustan es que hay unas que hablan nada más pasas y tienen un sensor y te hablan vean esas cabezonas están pero están bonitas nunca ya he traído por esta área vean los bebés ay mira este está más contento son muy bonitas vean los ojos de ellas me expliqué de esta vean que roquerona hasta lo estuendo vean todo wow que bonito trae todo aquí hasta el micrófono shadow high rainbow mission órale y cantará diga no que bonito esta su carita vean aquí está otra rockera con la guitarra que bonitos ojos y trae un corazoncito en el cachete que bonito mira tiene un gatito y este pero me gustó más el outfit de esta pues los dos están muy padres ahí me dejan sus comentarios de qué se trata